La red que opera en términos de integración, pero que también evidentemente tiene un gran impacto en todo el tema de lo digital, de las plataformas de tecnología de información y la comunicación, nos permite a nosotros compartir desde luego video, audio, texto, memorias de los documentos, exposiciones, todas estas alternativas partiendo a través de estas plataformas. Justamente también el otro año una de las grandes discusiones y se va a compartir también a través de estas plataformas es el Encuentro Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales que se va a realizar en México y que tiene como tema central el tema de los metadata. Entonces ese es uno de los temas que se van a desarrollar. Los invitamos a ustedes para que desde ya si tienen inquietudes, observaciones que quieran resolver, nos las comiencen a mandar. Nosotros las vamos publicando en este tipo de herramientas digitales para ponerlas en discusión, para que puedan ser analizadas y tratadas en profundidad en el evento que se va a realizar en México en el otro año. Que esa es otra de las posibilidades que nos brinda estas redes. Y es que con anticipación se comienzan a trabajar las discusiones que se desarrollan en este tipo de actividades. Para que cuando llegue el evento ya estén socializadas, ya estén nutridas con diferentes experiencias. Entonces pues esta es una gran ventaja que un evento como el que ustedes están realizando tenga apoyo de divulgación en diferentes entidades que tienen material sonoro y audiovisual. Entonces la idea es por ejemplo que el próximo año o el próximo evento que se haga de BeRadial esté de la mano de esta red. Y entonces estemos haciendo divulgación y estemos integrándola a las diferentes plataformas de México, de Colombia y de España. Esto le da mayor impacto a las actividades que uno realiza.